¡Muy buenas a todos! Hoy voy a explicaros cómo conseguir la montura o el caballo de Ganon y si no es el caballo de Ganon seguro que es un familiar exactamente igual que el de la princesa Zelda cuando hice el tutorial. Así que nada, os voy a mostrar dónde lo tenemos, como veis lo tenemos ahí enfrente, aquí por catalejo y como veis es un tamaño como el doble o el triple que un caballo normal. Es una pasada, no tiene resistencia, es decir que le podemos dar todos los sprints que queramos y la verdad es que es una maravilla. Cosas que tenemos que tener en mente cuando queramos venir a buscarlo, da igual cómo vayamos avanzados en el juego, simplemente tener comida que nos regenere la resistencia o que simplemente nos dé círculos extra, ¿de acuerdo? En el vídeo de de la princesa Zelda del caballo os mostré cómo hacerlo, simplemente el más barato se haría con tres zanahorias briosas y simplemente poniendo pues eso, tres zanahorias briosas en el caldero pues tendríamos el plato que nos regeneraría el vigor, ¿de acuerdo? Y si no tendríamos esto que son las verduras salteadas de la montaña y demás que nos ofrecen un círculo extra aparte del que ya tenemos. Así que nada, voy a explicaros dónde encontrar zanahorias. El mejor sitio para encontrar la zanahoria briosa del mapa lo tendríamos aquí, como veis en el mapa, en el monte Satoli, justo muy cerca del santuario de Morat, de hecho es línea recta, no tenéis que hacer nada. La montaña se abre para que veáis dónde está localizado en el mapa, para que lo veáis bien. Es un poco lioso ahora con tanto santuario, pero bueno, creo que se entiende. Y poco más, como veis justo por aquí por el suelo tendríamos las zanahorias briosas. Creo que hay un total de seis o siete, creo recordar. Y bueno, poco más. Las iríamos recogiendo y, si visto, cogeríamos tres, las cocinaríamos y tendríamos el plato que nos daría resistencia extra. Venga, voy cogiendo zanahorias, hago un pequeño corte y os explico otro truco. El siguiente truco, bueno, manera que tengo yo de hacer las cosas, es justo aquí en la región de los Zora, si venimos a descansar a la posada de aquí de los Zora, tenemos dos opciones, la cama normal de 20 rupias o la cama de agua creo que son 80. Ahora lo vamos a ver. Mejor descanso, te quedas en la posada, ¿verdad? Sí, le damos que sí. Una cama normal 20 rupias y una cama de agua 80 rupias. Le vamos a dar a la cama de agua. ¿Y por qué le vamos a dar a la cama de agua? Normalmente te regeneran lo que son los corazones y demás, ¿no? Cuando pagamos las camas cómodas. Pero aquí la ventaja que nos da es que nos da un círculo extra de resistencia. Así, tal cual. Ahora veréis cuando termine de pasar la noche. No sabemos lo que hace Link con esos ruidos durante la noche. La verdad es que bastante sospechosos, pero bueno. Link se siente descansado, nos dan dos corazones amarillos extra y como veis el círculo amarillo, ¿vale? Entonces estaría genial porque tenemos el círculo amarillo y encima las comidas que nos dan más. Y poco más. Ahora sí que ya lo tenemos todo y podemos ir a por el caballo de Ganon, ¿no? Venga, vamos allá. Pues una vez lo tenemos todo, ya estamos listos. Tenemos la comida importante. Se necesita mucho vigor, ¿eh? Da igual cómo tengáis la resistencia. Como veis, la ubicación en el mapa es la estrella, la pradera de Taobab. Justo desde el santuario nos dejaríamos caer a la colina que tendremos enfrente y lo mejor para cogerlo es desde un sitio elevado. Así que buscad un sitio por los alrededores, así que sea con altura, para ganarle la distancia al caballo, ¿no? Como veis, lo tendríamos ahí ya separado. Se ha ido separando de la manada. Y vamos allá. Vamos a usar la parabela y voy a intentar caer justo encima de él, sin que se dé cuenta. Lo malo de tirarse la parabela es que ya vas gastando resistencia. Como veis, casi he gastado un círculo solo para venir hasta aquí. Así que nada, nos metemos encima. Lo vamos acariciando. Vamos, 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 vamos. Último círculo. Lo doy a comer. Bien. Y creo que con este me rellena tres cuartos. Yo creo que con este ya lo conseguimos. Tampoco es tan tan duro. Venga, ahora sí. Vámonos. Perfecto. Perfecto. Ahora ya es nuestro. ¿Veis qué pedazo de tamaño tiene? ¿Veis cómo tiene que saltar link para subirse? Y ahora pues simplemente lo que haríamos es llevarlo a una aposta. Si me hace caso, vamos allá. Recordad que es un caballo difícil, ¿eh? De manejar. O sea, hasta que nos coja cariño y demás, va a hacer lo que le salga a las narices al caballo, básicamente. Venga, lo vamos acariciando. Perfecto. Por aquí. A ver si me hace caso. Llegamos bastante rapidito, ¿eh? Y no me das la tarde. Venga, por aquí. Bien, bien, bien. De momento va bien. Ahí estamos. Lo vamos acariciando. Venga, tranquilo. Vamos allá. Un poquito de sprint. Y poco a poco pues iremos. Venga, venga, tranquilo, tranquilo. Poco a poco iremos yendo para la aposta, ¿no? La verdad es que la que tenemos más cerca está bastante lejitos. Pero bueno, mira, ahí hay un centaleón. Espero que no me la líe. Voy a intentar pasar rápido. Como veis, ¿eh? Le doy al sprint, pero no me salen... O sea, no tiene tiempo el sprint, ¿sabes? Pasa que tiene una velocidad máxima que sería esta y a partir de aquí ya el caballo no quiere correr más. Así que nada, voy tirando para allá y seguramente hago un pequeño corte. Bueno, bueno, el caballo este va a su puta bola, la que me está liando aquí en la montaña, ¿eh? ¿Sabes? Venga, venga, tranquilo, tranquilo. Ojo aquí, que tengo el precipicio. Ojo, ojo, ojo. Bien, 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 bien. La cabra se va a la mierda. Venga, muy bien, campeón. Venga, aquí ya llegamos. Venga, venga, vamos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Retrasado. ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¡Ah, tío! No me jodas, colega. Uuuh, se me ha muerto, tío. Uuuh. Pues nada, más o menos por aquí es donde me he caído antes. Seguramente cortaré y os ahorraré todo este trozo porque me ha tocado desde el último guardado. La verdad es que era justo cuando lo he atrapado, así que me he tenido que volver a hacer todo el viaje. Y con mucho cuidado, ahora por segunda vez, como veis, estoy yendo al menos por el trozo este de la montaña bastante más lento. No vayáis de flipaos porque se os va a ir el caballo. O sea, es que no... Hasta que no os coja cariño el caballo va a su bola, ¿sabes? No te hace caso. Por mucho que tú le digas vete a la derecha, si el caballo se quiere ir a la izquierda, se va a ir a la izquierda. No hay más. ¿De acuerdo? Así que no caigáis en el mismo error que el mío. No vayáis ahí de flipaos con la velocidad tranquilitos, al menos hasta que lo tengáis en la posada. En la posada, bueno, en la posta esta y luego ya pues los podemos resucitar sin ningún problema, ¿no? Venga, ya estamos llegando. Frénate. Posta de farone. Y ahora sí, nos acercamos despacito. Venga, tranquilo, tranquilo. Madre mía, es que va a su bola, ¿eh? O sea, hace lo que le da la gana. Venga, por aquí. Párate. Ahí estamos. Hablamos con el posadero. ¿Quieres registrarlo? Lo quiero registrar. ¿Entendido? Vaya, me temo que ya no puede registrar más caballos. Ostras. Pues nada, dejaremos una libertad. Venga, le vamos a poner bestia. Más que nada porque no caben más letras. Y como veis, ¿eh? 5 de fuerza y sin resistencia. Es decir, que no puede estar galopando y corriendo todo el rato. Estupendo. Me lo voy a dejar puesto. Y vamos a ver. Buah, qué maravilla, ¿eh? Venga, venga, para el otro lado. Va, tranquilo, tranquilo. Venga, venga. Venga, no me la líes. Voy a cogerle un poco de cariño porque es que si no me la va a liar. O sea, no al 100% quizás. Al igual me voy ahí y le doy un par de hostias a esos. Madre mía, qué guapo, ¿eh? La verdad es que es increíble y lo grande que es. Es alucinante, tío. Es alucinante. Mira el dragón ahí de fondo. Que bueno, lo que pasa es que ya te digo, ¿eh? De momento no hace mucho caso. Va bastante a su bola. Pero bueno, ya es nuestro. Lo tenemos registrado. Venga, voy a desmontar a este. A ver si lo puedo desmontar. Uy, qué bien. Qué bien. Venga. Por aquí. Va cogiendo cariño, ¿eh? Poco a poco. Con los sprints aquí tenemos una buena llanura. Hostia, cómo lo ha dejado, ¿no? De un toque. A ver, a ver, a ver. Otro toque. De tres toques lo... Mira. Y simplemente galopando así por delante de ellos, ¿eh? Porque no estoy haciendo nada, ni estoy atacando. Simplemente corriendo. Los vamos bajando de las... Mira, 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 mira. Los desmontamos y le bajamos un cuarto de vida. No está mal, ¿eh? No está mal. Uy, qué bueno. Me gusta, me gusta. Qué bueno, ¿eh? Qué gran caballo. Bueno, ahora para que veáis la gran diferencia entre un caballo y otro. He dejado el mío más adelante. Vamos a domar este en un momento. Venga, tranquilo, tranquilo. Vamos. Además es negro. Es guapísimo esto, ¿eh? Este está chulo, chulo. Este quizá me lo quedo, ¿eh? Sí, sí. Aunque no soy mucho de ir en caballo, ¿eh? Yo la verdad es que pateo más de lo que voy... Me parece muy incómodo el tema del caballo. Tenerlo que dejar en las postas, no sé, no me parece muy útil. Pero bueno, a ver si me hace un poquito de caso. Este será mucho más fácil. Y lo voy a colocar justo en el lado y a ver la diferencia, ¿no? Mira, mira, mira. Si es que ya se ve. Uf. Mira, mira. Si parece un pony este, ¿sabes? Al lado. Increíble, ¿eh? Flipad. Flipad. La diferencia de caballo y de montura. Muy, muy, muy contento con esta montura. Sí, sí. Y nada, chicos. Espero haberos ayudado. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, si es así, dadle al like y suscribiros al canal. Adiós.